¡Hola, pibos! ¿Cómo estamos? El día de hoy van a decir, ¿y el mar? ¿Dónde está? Para abrirlo, para abrirlo, viene, gente. Estas cosas solo me suceden a mí. ¿Pero por qué? Porque a mí... Miren, lo que pasa es que yo grabo con la computadora, con el programa de Xbox, entonces, a la primera notificación que le llega a la computadora o le pase algo, el video se vuelve en cámara verde y solo se escucha el audio. Y se ve como que el cursor del mouse se mueve por toda la pantalla, pero no tiene nada conectado. Así que, pues, no se grabó, pero grabé mi reacción, de la poca reacción que quedó. Pero van a decir, esto es mentira, el jugador que te salió no es de tu cuenta, pues déjenme decirles que sí me salió hasta en el video se escucha, así que vamos a ponernos, ¿ok? Buenos días, amigos, y hoy estamos en FIFA 17, bueno, estamos en sí, en el menú del video, ¿sabes? Esto es como una video, acción, a ver, copio, video. Vamos a iniciar FIFA 17, porque hoy vamos a conseguir grabar. Este video es 14 de abril y hoy en el año los términos por los 8 desafíos que hicimos del FIFA Ultimate Team, por su octavo aniversario de FIFA Ultimate Team. Así que iniciamos, quiero que lo vean desde el inicio conmigo, que lo vean conmigo, que en esta parte sí la vamos a contar. Y no se grabó absolutamente nada. Ahí vemos la cara de nerviosismo que tengo y ahí bailando. Vamos a Ultimate Team y a ver qué nos dicen, a ver qué nos dicen. Si nos ponen a ver un anuncio. A ver, a ver, a ver, a ver. Los países, 3, 2, 1. ¡Es una norma enorme! La SBC local. A ver, lo vamos a activar. Lo vamos a activar por este. Si no lo han visto, aquí está recibado. Aquí está apareciendo una imagen. Un uniforme. Es cumpleaños de FIFA Ultimate Team. Hola aficionado de FIFA. Hola, mucho gusto. Gracias por celebrar el octavo cumpleaños de FIFA Ultimate Team con nosotros. Comprestaste los 8 desafíos de creación de plantillas de cumpleaños y años de FIFA Ultimate Team. Como recompensa, obtienes un pack Ultimate Intransferible y un uniforme de desafío de creación de plantillas Intransferible. Igualmente, puedes reclamar tu pack en la sección de mis packs de la tienda de FIFA Ultimate Team. Gracias, el equipo de FIFA. Muchas gracias. Aunque a veces FIFA me hace se enojar, pero bárbaro. Así que vamos a la tienda. Aquí está el pack Ultimate. 30 artículos. 2 jugadores de oro. Y todos especiales. Vamos a entrar. Se actualiza otra vez. Una tercera vez lo intentamos. Ay, quiero que se venga. Una última vez. Se puede alguien caminante. Yo no digo mal. Ahí solito, ahí solito. La cámara. 1, 2, 3. Se paró, se paró. Se paró, se paró, los caminantes. Los de Comperer 6. Ay, no. Los de Comperer 6. Dicen que o van a creer que es falso. Pues no. Aquí les voy a estar apareciendo. Está en el club. Está en el club. Fiercex. Junto con Diego Costa. Bruno. Y todos los demás que voy a mencionar a continuación. Dios mío. Ah, y nos tocó un... Sí, sí, sí. Lo dices que sí, claro. Y nos tocó un especial de la semana. Y una. Ahí está. ¿Qué puede ser? Junto con Diego. Ay, ¿cómo se dice? Un jugador del equipo de la semana. Pierce Edge. Diego Costa. Bruno. Cameiro. Roli. Mustafri. Slimani. Pablo Zavaleta. Cari. Chateau. Adler. Caricio. Caballero. Javiot. Sánchez. Danilo. Espina. Yub. Sandro. Werner. Valencia. Manelga. La Padula. Rigoni. Gil. Dic. Van Harkon. Sané. Yonk. Y Moreno. ¿Sané, Moreno y Yonk? ¿Claro que sí? Ya los tenía en el club. Así que los vendí por cero monedas. Es una pérdida, pero cero monedas. Sí, ya los vamos a tener que vender. Rápido. Nos van a dar monedas. Pero pues ya nos teníamos en el club, ya no importa. Pierce Edge nos salió. No. Pag de jugadores especiales. Ya no tengo monedas para esto. Ay. Pero nos salió Pierce Edge. Está todo grabado. Espero que la reacción se quiera. De comillas. Porque nada más se corta cada vez que ir pues allá. Eso es todo. Esa es la escucia. Oh my god. Ustedes lo están viendo. Un 15 de abril. Yo ya estoy emocionado ya. Los nuevos del Apex me pido 5 likes. Por eso pido a ustedes. Les estoy dejando las suscripciones. Alejante. Mi suscripción. Y también la suscripción del canal de mi hermana. Que también es sobre ella. Y pues aquí puede estar apareciendo un video de la acción aleatorio. Y en los uno de nosotros que es. Así que nada. 5 likes para más. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y así acaba. Pierce Edge sí me salió. Les puede estar apareciendo una captura por todo el video que estuvimos haciendo. En el que Pierce Edge sí me salió. Está en mi club. Es una captura que yo voy a hacer. O tomándole fotos. Como sea. Y pues nada. Nos vemos en la próxima. Ya lo dijo él. Ya lo dijo el Hugo del pasado. Suscripción de Sara Carle. Suscripción de mi canal. Suscripción de mi hermana. Y un video aleatorio de nosotros que es. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Pío. Y bye.